Todo ha cambiado durante la pandemia... ...especialmente la forma en que nos transportamos. En este vídeo te muestro cómo es volar dentro de Perú en estos tiempos. Madrugué para viajar. Buenos días. Tome en cuenta que al aeropuerto solamente pueden entrar las personas que van a volar. Y si no tienes la mascarilla y el protector facial no te permitirán ingresar. Son las 5 de la madrugada el vuelo sale a las 7.05... Y así empieza este recorrido hacia el Cusco. Para llegar al aeropuerto hay varias filas en las puertas de ingreso donde la gente tiene que esperar. Te rocean la maleta, te toman la temperatura al ingresar. Y ahora voy a hacer mi check-in para irme al Cusco. Hasta ahora todo tranquilo. Y ahora vamos a irme al Cusco. Y ahora voy a irme al Cusco. Fue rápido entonces no tuve que llegar con tanto tiempo de antelación. Pensaba que se iba a demorar más. Ahora voy adentro de la terminal. Para pasar el área de seguridad y entrar a la zona donde se abordan los vuelos el proceso no ha cambiado mucho. Solo tienes que seguir las medidas de seguridad. Ya estoy dentro de la terminal. El proceso para ingresar es igual que antes solamente que manteniendo la distancia y teniendo el protector facial. También hay muchas más personas que están asistiendo a los pasajeros para que no se creen tumultos. Ahora voy a buscar algo que comer. Me he dado cuenta que el lounge al que tengo acceso está abierto así que genial. Voy a ir ahí. El lounge en el área nacional ya está abierto. Claro con medidas de seguridad te chequean la temperatura. Te dan alcohol y la comida ahora está sellada en platitos para que uno agarre. Pero bueno es una buena opción para quedarse aquí esperando ya que llegué un poco temprano pensando que iba a demorarme más tiempo en pasar. El proceso tranquilo creo que con las semanas y días que han estado pasando han ido mejorando el proceso. Para que los pasajeros ingresen porque los primeros días tengo entendido que hubo caos. Si tú has viajado en los primeros días cuéntame cómo fue tu experiencia a diferencia de ahora que la veo bastante relajada. Estamos a punto de abordar y otra cosa que también es requerido es tener una declaración jurada. Y te la dan aquí en el mismo counter la puedas tomar. Tienes que llenarla y entregarla llegando al Cusco. Ya vamos a abordar el cuello. Tenemos que tener la mascarilla y el protector facial en todos momentos. El avión está casi lleno o más bien lleno podría decir y ojalá que todo vaya bien es un vuelo corto así que todo debe ir tranquilo. El trayecto es poco más de una hora no sirven comida ni bebidas en poco tiempo ya estábamos aterrizando en la ciudad imperial. Gracias, saludos. Estamos bajando del avión, estamos en Cusco, más de 3.000 metros de altura. Una vez más se revisan la temperatura y los que tienen maletas pueden recogerlas de forma ordenada. Todo se desarrolló de forma tranquila, la salida ordenada, las aeromosas aseguraron de que la gente salga en una forma ordenada. También se hacen la prueba rápida de COVID llegando al aeropuerto voluntariamente, claro. Hay un cupo de pruebas y yo me la hice y salí negativo. Claro, no es precisa como la molecular en tiempo real pero por lo menos te da un indicio de cómo te encuentras. Algo que me ha sorprendido es que el aeropuerto está completamente vacío. Uno tiene que caminar hasta afuera para poder tomar un taxi pero estos son los nuevos tiempos ¿no? Así tenemos que viajar ahora y lo importante es que los aeropuertos y las aerolíneas están tomando muchas medidas de seguridad. A comparación de Estados Unidos la seguridad aquí es mucho más alta. Y afuera me tomé un taxi hasta mi hotel para poder empezar la aventura por la región Cusco. En los próximos vídeos te mostraré cómo está la ciudad imperial. iremos a Machu Picchu y otros lugares típicos de la región. Pero nos adelantamos todo eso hasta el viaje de retorno. Ahora empieza el recorrido de regreso a Lima. Los taxis no pueden entrar a la terminal entonces te van a dejar justo enfrente donde hay una fila para ingresar al aeropuerto. Las personas que tienen boletos confirmados solamente. Afuera habrá gente vendiendo protectores faciales y declaraciones juradas. Pero esta forma te la dan gratis adentro del aeropuerto. Así que no hay necesidad de comprar una afuera. El protector facial para poder entrar. Para poder ingresar los típicos pasos de seguridad y revisar tu boleto. Ya que sólo ingresan los que van a volar. Se tiene que esperar afuera un rato y como es un medio fijo y es un calor. El sol de Cusco cuando se está pegando directamente es duro, duro. Revisamos aquí en el aeropuerto. Qué loco verlo así solitario. Ya lo había visto solitario cuando llegué pero otra perspectiva ahora. El check-in rápido y si no tienes declaración jurada te dan una. La forma con información básica y asegurando que no tiene síntomas relacionados al virus. La entregas en el avión. Después de pasar el área de seguridad la sorpresa de ver la terminal sin comercio. Qué loco ver que todas las tiendas en el aeropuerto están vacías, están cerradas. Ninguno está operando. Para tomar líquidos sólo hay las o algunos snacks, las maquinitas, nada más. Ahora montarse en el avión. Llega el avión a punto de partir para Lima. Pasamos el área para recoger maletas que ahora ya no está amontonada. Tomo un taxi seguro dentro del aeropuerto porque ahora la situación de los taxis... ...y Ubers es compleja y recuerda que si alguien te espera estará afuera de la terminal. Ya no pueden estar adentro. En sí cada vez la gente se adapta más a esta nueva forma de volar. Y algunos detalles se ajustan para que todo fluya mejor. Cuéntame cómo fue tu experiencia viajando en pandemia. Entonces así es como se viaja de Lima a Cusco y de Cusco a Lima. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!